La Fundación Pontificia ACN presenta Novena a Nuestra Señora del Carmen Te invitamos a orar con nosotros. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten Tu sagrado escapulario, por lo que Su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico, me alcances de Tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que te pido en esta novena. Si conviene, para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el Espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día 9. Oración de este día Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo Tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que visten Tu santo escapulario, consuela sus almas cuando están en el purgatorio, y con Tus ruegos consigues salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor, en la gloria. Te ruego, Señora, me alcances de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario, de modo que logre este singularísimo favor. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento, se pide la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Oración final Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de Tu santo escapulario. Que todos estén unidos a Ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta Tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados, reverentes ante Tu sagrada imagen, y concédenos benigna, como ofenden a Tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea. El contenido que has escuchado es producido por la Fundación Pontificia ACN. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer la misión que se nos ha encargado y ayúdanos a compartir entre Tus amigos y familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.